Comienza el día de lunes la semana estudiantil secundaria con participación de todos los establecimientos del departamento estatales y privados como así también se ha sumado la Escuela Pierini que siempre está presente y la Escuela de Bardas Blancas. ¿Los deportes, categorías? Bueno, las disciplinas se ha incluido este año, están todas, lo que es básquet, voleibol, handball, las que se vienen haciendo y este año se le ha sumado natación. Así que gentilmente el Club Deportivo nos presta las instalaciones para sumar una nueva disciplina y bueno, ir ampliando. Sabemos que está tenis, está rural bike y bueno, es ampliar y poder y saber que muchos chicos practican otras disciplinas como por ejemplo rugby, rugby también está, hockey que gentilmente Natacha Romero nos ayuda. Así que bueno, creo que va a ser una linda semana. Va a haber cambios, la maratón se va a correr en la semana. Sí, la verdad que justamente el día domingo, nosotros que arrancábamos con la maratón, está el trail del Fortim. Así que decidimos desde el día lunes hasta el día viernes, sabemos que el día viernes es el día del estudiante, pero queremos darle continuidad a la semana y no hacer un bache el día viernes que es el día de los estudiantes. Entonces la maratón se va a incluir el día miércoles, las pruebas de atletismo e inclusive la maratón. ¿Qué horarios van a tener todas las actividades aproximadamente? Bueno, quiero decir que arrancamos a las 8 de la mañana y de manera corrida hasta últimas horas de la noche. Bueno, hemos contratado la seguridad del Polideportivo para que tanto del municipio como privada.